uy llavecita diosito yo no sé que yo tengo como muchas dudas que esa niñerita como que me montó los cachos ya de por qué ese dinero no se parecía a mí es como muy bonito ya el señorito como que esa niñera me montó cacho algo muchas veces se pela o como que no es un mío ya yo le voy a preguntar a la niñera así como indicar esta mente le va a preguntar a esa niñera yo es que me montó cacho ese pelado no es mío porque ese pelado no se parecía a mí eres mi estrella y perrante eres mi ovejo perdido ay gracias dios mío viñerito más bello no oyeñerito es chino no es fijo porque es chino es chino es chino oyeñera usted que es lo que habla que es lo que lleva es que es lo que dice ya vení no se sabe oyeñerito ese oyeñerito va a tocarse a darle la pura ADN porque usted como que me traicionó oyeñerito oye usted no tiene plata para pagarnos de tragar mucho menos para hacer la pura ADN oyeñerito es pelado porque el pelado es muy lindo oyeñerito oyeñerito no me escondeímoso usted ha tenido hecho oyeñerito ay su krieguera ay su hijera yo tengo que me abro pa el pie llena chorriolido ay abrense 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 como la de ayuda ay oyeñerito uuuh 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 uuuh